El incendio de la guardería ABC, pues en el momento fue algo muy impactante, en el momento fue algo muy fuerte para mí, más que nada como partícipe en la cuestión de que con el solo hecho de haber participado y sacar tres niños, tres niños quemados de ahí del interior, en el momento pues yo decía, es algo que hay que hacer y alguien le tiene que hacer y ahí estábamos, la reacción mía fue después de, ya que se calmó todo, ya una tarde, tarde noche, al ver yo las imágenes, a ver ya todo lo sucedido, ahí fue cuando me entró la nostalgia, más que nada el desaliento pues de lo que hice en el momento y no me ir consecuencias o el nerviosismo de lo que hice sin voltear hacia atrás ni nada por el estilo, o sea fue algo muy fuerte la verdad, fue algo muy fuerte que me pasó cuando yo sentí que había pasado el evento, en el momento no, en el momento fue algo normal, algo de reacción por instinto, por la vocación del servicio. ¿No tuviste tiempo de pensar las cosas? La verdad que no, fue algo de que llegué y a lo que vas y entré y salí, entré y salí, como te digo fue la recuperación de tres niños los que logré, entre ellos todos quemados la verdad. ¿Conoces a esos pequeñitos? ¿Sabes quiénes eran? No, nota muy curiosa que la verdad yo nunca supe quiénes eran, sin embargo cuando pasó todo lo que sucedió en ese día, al término de día, como a las 12 de la noche, si es que no me equivoco, me suena mi teléfono, son familiares de los niños que saqué, no sé cómo consiguieron mi número, ni supe quiénes eran, simplemente agradeciéndome que les di la dicha, más bien que les di la dicha de saber que saqué a sus hijos, aunque no hayan sobrevivido al hecho. ¿De esos tres cuántos sobrevivieron? Ninguno, lamentablemente ninguno, los tres fallecieron. ¿Ya iban fallecidos cuando los hicieron? No, iban con signos vitales todavía, alcanzaban respiración, de hecho cuando los sacamos, los abordamos a una pick-up de la misma corporación, un compañero mío nos fuimos y él atrás, para hacer el traslado, apoyándonos mutuamente con los pies, nos apoyábamos con los pies, dando respiración de boca a boca a los niños que iban, a los mismos niños que sacamos, para que alcanzaran el subsidio, pero sí iban con signos vitales. Se hizo lo que se pudo ahí y se le prestó apoyos a los niños también con la respiración de boca a boca, leve, porque pues como iban quemados, teníamos miedo de reventarlos por dentro. Lo primero que vi fue mucho alboroto, alboroto, grito, desesperación de los mismos empleados de la guardería, que los niños, los niños, hay que sacarlos, hay que sacarlos, pero era imposible por la magnitud del incendio. ¿Tú entraste a la guardería? Yo entré, un compañero forzó el candado de la parte posterior, sobre la avenida Ferrocarrilero, más no entró, entonces yo dije, yo tengo que entrar, porque pues algo, más que nada yo oí que una misma trabajadora de la guardería me dijo que había lactantes, entonces dije yo, prácticamente me estaba pushando, pues diciendo tienes que entrar, y sí, 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 entré, entré en cuatro ocasiones, de las cuatro ocasiones saqué tres niños, y en la cuarta saqué un colchón pensando yo que era un niño. Simplemente en el interior, si tú cierras los ojos vas a ver totalmente oscuro, así se veía en el interior de la guardería, yo simplemente me fui, entré y me fui tocando a nivel de mi rodilla, lo que tentaba yo blandito, eso era lo que agarraba, en el momento de agarrar yo salía con ellos, ya afuera me percataba de que así era un niño, los niños pues obviamente hirviendo los niños, prácticamente se me resbalaba la piel de los niños, se me resbalaba la piel de la mano, yo simplemente los sacaba, y en la puerta estaba otra persona y yo los entregaba, y me llevaba por otro, así, y al tercero lo saqué y yo mismo los trasladé a la unidad, cuando vi que en la unidad tenía los otros dos que ya había sacado, fue cuando hicimos el traslado. ¿Cómo terminaste tu jornada a las dos de la mañana? Pues un poquito estresado, cansado, estresado, preocupado, preocupado más que nada por la impresión que me llevé de volver a los niños ya afuera, como te digo, en el interior no se veía absolutamente nada, pero la impresión, la imagen me la quedé cuando ya los vi afuera. ¿Qué fue esa imagen que te quedaste? Es una imagen de, ¿qué te puedo decir?, de niños, o sea, niños quemados, es algo impresionante, la verdad. ¿Eran quemaduras en partes del cuerpo solamente? En su totalidad, en su totalidad, desde la punta de la cabeza hasta los pies. Pues sí, la imagen es así, o sea, me pongo a pensar en lo que, en mi niña la veo, y me pongo a pensar en la guardería, y digo, pues, está cañón, o sea, está fuerte la impresión como para un padre, pues, que haya sido víctima de su hijo. ¡Gracias!